¡Suscríbete al canal! Bueno, nos tenemos que ocurrir con Talia. Vamos, a ver dónde está. A ver, que están de bronca aquí, por lo visto. Solo un maldito espectáculo, Paolo. Nos enfocaremos en el demo. El primo de Javier en Libre Expresión nos dará un contrato yankee. Un contrato de grabación yankee. ¡Claro, nuestra salvación! ¿Qué está pasando? Al fin tenemos un espectáculo desde que nos fuimos de Esperanza y Paolo no quiere hacerlo. ¿Por qué? Marquesa nos matará. Pero pinté el logo por todos lados. No, yo lo hice y me robé una cebra y maté por ese loco sacerdote. Deben hacer el concierto. ¿Sacerdote? Una canción. Nada más. ¡Ay, mi amor! Quiero hacerte el amor ahora, pero hay que prepararnos. ¡Empaca todo, bebé! Dani, me encanta que estés diciendo tu verdad así. ¿Qué pasa, bicho? Tendremos que limpiar la propaganda de Marquesa si queremos instalar nuestro equipo. ¿Y por tendremos? Digo, tendrás. O tendrás y un poco tendremos. O sea, los dos. Entiendo. Vamos a esparcir la verdad. Bueno, el personaje, bicho, creo que ya lo he comentado alguna vez durante la serie. Me parece, bueno, en fin, no voy a decir lo que me parece. Un rey enaco y un personaje que no aporta nada. Vale, a ver. ¿Cómo vamos con el tema de los campamentos? A ver. La choza de pesca ya la tenemos hecha. La cantina. A ver, le podemos meter gasolina y medicina para nuevas recetas. Que todavía no he probado ni una, la verdad. No me interesa mejor en la cantina. Bueno, pero es que seguro que me dan algo al terminarlo. Venga, vamos a hacerlo. Mejorar. Bien. Hola, ¿cómo te va? Vale, ¿dónde está el icono? A ver, que siempre me manda aquí y yo estaba donde estaba el martillo. A ver, esa la choza de pesca. ¿Qué rabia me da esto? De que me mueva de un lava. A ver, ¿dónde estaba? Por aquí. A ver. Bueno, ya os explicaré esto de Lola. Porque estos son como unas misiones aparte que se pueden hacer online. Puedes hacerlas solo también, cuando online. Hice una así para probar de una especie de parque dinosaurio muy extraño. En fin. Venga, vamos a terminar con esto. Y fuera. A ver si me desbloqueó algún arma o alguna mejora que me pueda interesar. ¡Venga! ¡Venga! Bueno, estos son todos recetas. A ver. Recetas. Fajitas flameadas. Pecado con patatas. Yarampanadas. Perrito caliente de cazador. Dos ojos del veneno y mejora de defensa contra el veneno. Duración seis horas. Ah, vale. Pero necesito para recetas carne de animales. Que no tengo nada. Por lo que veo. Tengo que cazar. Bueno. Bueno, saberlo. Tener esto ahí. Pero al final no me han dado nada. Por lo que me quedan todos. En fin. Vamos a lo que vamos. 1.400 metros en el mapa. En este punto. Bueno. Podemos hacer un viaje rápido. Yo creo que hasta aquí. Y además nos vamos a tirar. Que es como más rápido vamos. Entonces. Objetivo. Llegar hasta la zona de la misión. Despejar de soldados. Eso. Porque habrá un montón de soldados. Y ya instalar el equipo para hacer el concierto extraño ese. Reivindicativo. Vale. Vamos a marcarlo. Eso es. Ah, estamos cerca. 400 metros. Vale. Es un complejo por lo que veo. Y eso no sé si es una especie de fortaleza o algo así. Bueno. Vamos a pasar un poco de largo. Porque todo esto habrá que despejarlo. Imagino. Villa Marquesa se llama la propiedad. Bueno. ¿Y ahora qué ha pasado? Puede ser que ha abierto muy tarde el paracaídas. Pero yo creo que me daba tiempo de sobra. Pero bueno. No sé. A ver qué pasa ahora. ¿Dónde me coloca? Ah, bueno. Estoy aquí. Vale. No sé. Curioso, ¿eh? Bueno. O sea, ¿qué hay que despejar todo esto? Hombre, que hay francotiradores y de todo. Vale. Ya nos ha quedado claro que nos tenemos que encargar nosotros de los soldados. Venga. Pues con nuestro francotirador de forma sigilosa. Hola, perrito. Fuera. Eso es. Buenas noches. Vamos a ir. Mira, ahí hay otro, ¿no? Ah, no. Si es una estatua. Coño. A ver, parece un señor. Vale. Allí está. El que parece ser el... ¿Ese es el coronel o...? Desde aquí no llego a verlo. El oficial. Vale. Arma pesada. Claro. Aquí habrá cámaras y habrá alarmas. Así que vamos a meternos por un lado. Vale, estamos en una zona restringida. No hay problema. Venga, avancemos. Vale, por aquí ya veo... Ya tengo tiro para esa guardia de ahí. Que está solo, además. Uf. Vele aquí. ¿Qué? Vale. Vale. A ver. ¿Al tirador? No, no tengo burco. ¿Y ese tirador? A ese tirador sí, pero... Uh, no. Estoy demasiado lejos. No me voy a arriesgar porque como falle el disparo me van a descubrir. Vale, genial. La lluvia nos va a ayudar a camuflarmos. Evidentemente no voy a entrar por la puerta principal. Mira a ver si sabía yo que había una alarma. Y una cámara también. Pues la cámara va a hacer... Hacer puñetas. Y la vamos a tirar. Fue la cámara. Y ahora tenemos que acercarnos a la alarma. A ver si por arriba hay más guardias. No, los que hemos visto antes. Que ya están marcados. Vale. Bueno, ahora nos va a dar el discursito la señora. Venga, fuera alarma. Buen perro. Veamos. ¿Qué tenemos aquí? Ahí tenemos un guardia. Fuera. Aquí ya hay más guardias. Mira, ya hay otro guardia. ¿Quién es ese tío? ¿Quién me ha visto? ¡Más coño! Había un guardia por aquí atrás. Rápido, la alarma. Vamos rápido. Que no venga el soldado. Queda alguna alarma por ahí. Vale, no saben exactamente dónde estoy. Yo creo que es que me ven al perro, macho. Me ven al perro y al ver al perro pues me descubre. Lógicamente. Vale. Quieto aquí, ¿eh? No se entera nadie, ¿no? Vale. Subamos ahora. Vamos a dejar el perro abajo porque me descubre el cabrón. Y si le descubren que se lian con él, yo mientras tanto me voy y me vino por aquí. Lo primero es buscar la alarma. ¿A dónde se fue? Fuera. Genial. No se está enterando nadie. Aquí me hay alarmas. Agáchate. Desde aquí con el falco tirado la podemos liar. Muy buena. Menuda cultura eres tú. Vale. ¿Ahí abajo? Vale, pero está en los pisos de abajo. ¿Puedo dejarme caer? Sí, hay un barco. A ver. Necesito bajar. Necesito bajar. No veo algo que digo. ¡Siga buscando! Vale. A ver. Nuestro amigo está ahí abajo, ¿no? ¡Dios mío! Vale. ¿El perro que ha salido ahí? Pero bueno. A ver. A ver. La puerta. A ver. Aquí tenemos a la ministra de cultura. Menuda tipa. Menuda tipa. Vale. Vamos por aquí. Allí hay guardia. Tirado. Ese es el de antes. Que no lo encontraba. Ah, ya es mío. Viene, ¿no? Vale. Venga, abre la puerta que quite. Espero. Perfecto. Vamos a enterar. Vale. Vamos a acabar con todas las guardias, ¿no? Agurita. No me avisa. ¿Dónde está el hiposterón? A ver si le doy. Bien, completado. Asegurado. Ya puedes salir. ¡Órale, Dani! Búscame la tienda por mi camión. Y, uh... ¿Necesitas ayuda? Uh... Sí. Con el equipo. Esa mierda pesa. Vale. A ver si por aquí hay algo interesante. Ahí hay una carta de salir. Una de las muchas notas de relleno que hay en el juego. Fuera. Fuera. No voy a perder el tiempo en leer notas que son más rellenos que otras. Bueno. ¿Todo despejado? Ajá. Ahí viene nuestro amigo. A ver, el tal bicho. Muy bien personaje, tío. Qué personaje, tío. Estoy hablando contigo. Y no me dejas. A ver si le da la gana al juego. Dejadme que hable contigo. A ver, ¿dónde va? Aquí. ¡Dani! ¿Todo listo? ¿Yo estoy listo? Creo. Bien. María ya tiene el mejor equipo. Solo necesitamos encender esa mierda. ¿Necesitamos? ¿Crees que Talia encenderá la antena, las luces, los parlantes? ¡No mames! Muy bien. Te ayudaré. ¡Ah, huevo! Tengo un encargado. Y Radio Libertad es una realidad. Estaré aquí, supervisando tu progreso. ¡Hijo de puta! Prepara el equipo por el espectáculo. Vale. A ver. Vamos a ver. Vamos a subir primero por aquí. A ver. Veamos esto. Carajo. Marquesa tiene un tablero de luces excelente. Vale. A ver. Nada, por ahí. 36 metros allí. Vamos a ver. Aquí hay otro. Dale. Ahora soy un guerrillero técnico. Y aquí. Muy bien. Ya está la antena. ¡Bicho! Ya está el equipo. Bueno, sube al escenario en el techo. Es hora de dejar todo listo. ¡La casa! El escenario arriba, dicho, en el techo. Dejado, vamos. 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 Coño. Qué real. ¿Dónde están Paolo y Italia? Te ves horrible. Siempre me pasa. Siempre me pasa. Antes del show. Al fin. Verdad sobre todo. 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 Esperamos. ¡Vamos! ¡Fuera castillo! ¡Fuera marquesa! ¡Fuera el paraíso! ¡Que se vayan al diablo! ¡No pararemos! ¿Me escuchas? Vale, me lo puedo imaginar, me tengo que encargar yo de los helicópteros, ¿no? Bueno, uno fuera. Siguiente. ¿Soldadores de pie no vienen? A ver, por ahí viene algo. ¡Ah, allí! Vale. 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 ¡Vámonos! 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 Como ves, hay que proteger al equipo. Vamos. Venga, unos poquetes para animar un poco la Jolga. Con la Jolga que es el podemos. Quiero que todos apoten esta iniciativa este día. Llegan respuestas definitivas, progresivas. Sigamos con la fuerza positiva. Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio. Por eso seguimos ganando la lucha diaria para todos. Apaga fuego Me ha muerto todavía Joder Vamos a aprovechar ahora para reanimar a Guzmur Venga, arriba Muévete, Dani Muévete, muévete ¿Dónde vas tú? Especialista La ministra Marquesa no está aquí ahora para decir nada Bueno Fuera Vamos Cuando hay tanques ya hay que tirar con una munición pesada Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio por eso Te lo tomando la lucha diario para todos Los escucha de guerrilla radio Seguro destruyendo el saco de manos de la espalda En la espalda Porque la que se lleve el esfuerzo de la espalda ¿Hace poquito en el tanque? ¿No? ¿Lo ha caído todavía? A ver ahí Ahora Vamos a levantar a nuestro amigo ¡Arriba! ¡Fuera! 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 Necesito munición ¡Buena! Munición para el fusil Recupera ahí un poquito Queda uno por aquí ¿Dónde? ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Fuera! 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 ¡Carajo! ¡Te gustó eso! ¡Ya! ¡Máximas matanzas te darán más! ¡Nadie! ¡Ni Castillo! ¡Ni Marquesa! ¡Podrán callarnos! Yo no necesito munición ¿Y para qué no hay? ¿A qué no? ¡Hagámoslo otra vez! ¡Ya se acabó! ¿De qué hablas, Paolo? Tu punto quedó claro con Marquesa No tenemos miedo Mi gente no falla ¿Así que le hiciste creer Que es fuerte como libertad? ¿Debería huir a Estados Unidos Como cobarde? ¡Carajo, Talia! ¡Podemos tener una vida aquí! ¡Oh, sí! Sonreiremos mientras limpiamos Mierda ajena ¿Sonreiremos si dicen Que volvamos de donde vinimos? ¡No nos quieren, Paolo! Mi vida está aquí Luchando con libertad ¿Libertad? Solo le interesa A nuestros fanáticos ¿Crees que Clara García Se preocupa por ti? ¿Por mí o Dani? Oye, cálmate Ahora estás en contra de libertad Después de todo lo que pasaste La cirugía es tu familia ¡Mis cirugías! ¡Mi familia! ¡No la tuya! ¡Esta no es mi guerra! Cuando esto termine Voy a tener que seguir luchando Parece que olvidas Que soy una persona trans Que vive en Yara Así que no hables Como si supieras Lo que se siente Un hombre de verdad No huye Suerte Estarán bien Estarán bien No lo creo, mi amigo Señora Tilly Me temo que solo Tengo unos minutos ¡Hagámoslo ya! ¿Pasas mucho tiempo Con tu padre? Sí Es un gran maestro ¿Y tu madre? ¿Qué clase de tontería Es esta, María? Es el estilo americano Hablemos del viviro Un tratamiento para el cáncer Que alarga millones de vidas En el mundo Excepto en Estados Unidos Mi padre está en etapa cuatro Dígame por qué nos hace esperar Es propio de ustedes exigir Lo que no les pertenece Rechaza propuestas diplomáticas Incluso las promesas De levantar el bloqueo Lamento lo de su padre Pero los yanquis Tendrán que esperar Como los demás Ayer su canal Yara Visión Fue secuestrado por rebeldes Exigen la liberación De los denominados parias De los campos de trabajo De viviro ¿El viviro se produce En esos campos? ¿Verdad o mentira? Verdad, por supuesto Yara no escribió Las reglas La esclavitud Fue su primera aportación De 1800 a 1860 Exportaron mucho algodón ¿Quién lo cultivó? Espera un segundo Esclavos Cuatro millones de yanquis Valen miles de millones De dólares El principal activo De su economía Era la gente como yo ¿Cómo le dicen a eso? ¿Clase de historia? Delantera Reemplazada por una industria Penitenciaria Millonaria Que paga una miseria No somos los únicos ¡Correcto! Los niños fabrican ropa Los talleres clandestinos Teléfonos Y Viviro salva millones de vidas ¿Cree que importa De dónde viene Toda esa gente? Santos Espinosa Ejecutó a su padre En la revolución comunista Del 67 Lo encarcelaron A los 13 años De edad actual De Diego ¿Fue una autodidacta? Mi madre Fue una maestra asombrosa Sé que lo obligaron A pasar 15 años De trabajo duro Podando tabaco Escuché que aún tiene su hoja Cuando Yara sea un paraíso Cuando le dé Mi Viviro A su país Mis métodos Mis preguntas Nada importará ¿Ya terminamos? Para su padre Para ayudar a Paolo Tenemos mucho Tenemos mucho Nueva presencia militar Aumentada ¿No? A ver Vale Suben el nivel Ahí Muy bien Ya veo Muy bien Vale Tenemos una nueva misión Del modo historia Vamos a echar un vistazo A ver que dice Deja en bancarrota a María Que no le quede nada A esa hija de puta María nos está jodiendo Sabe que nosotros La jodamos a ella Destruir su policía Sus camiones de propaganda Destruir su fábrica de ron Hacer su mundo pedazos Vamos para allá Clara Vi que se cortó la transmisión ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estamos vivos Bien Ahora Marquesa Va a convertir su vida En un infierno Protege a máximas matanzas Dani Esa transmisión Ha llegado a miles Ya estamos consiguiendo Nuevos reclutas Haré mi mejor esfuerzo Clara Hablaré con Talia A ver si puedo ayudar A resolver sus Diferencias creativas Confío en ti Dani Hola Paolo ya no está Pero todavía puedo gritar Tú y yo Vamos a hacerle la guerra A María Marquesa He esperado tanto tiempo Para hacer esto Primero la ministra de cultura Nos pone en la lista negra Luego me secuestran Y tratan de lavarme el cerebro Me silencian Pues bien Ahora vamos a censurar A la maldita censuradora Dani Su propaganda Sus carteles Sus pósteres Toda su fábrica de ron Vamos a ser destrozos A dejarla en bancarrota Para cuando terminemos Marquesa no tendrá dinero Ni para sus cirugías Su maldita máquina De propaganda Nos robó la voz Así que solo nos queda Una opción Nuestras balas Haz que esa perra María tiene que morir A ver Nos dice algo más A ver Sí, espera, espera Que sí nos dice algo más ¿Vas a causar estragos o qué? Vale No nos dice nada más Muy bien A ver ¿Dónde nos lleva la misión? Uh, a la otra punta Madre mía Eh Destruir su publicidad Sus camiones de propaganda Destruir su fábrica de ron Hacer el mundo payaso Vale Tenemos que ir a esa ubicación ¿Desde dónde podemos acceder más rápidamente? Pues desde aquí Haciendo un salto a la río Eso es Vale El espacio aéreo ahí está Hay que Hay que Despejarlo Bueno De momento Vamos por acá Qué estúpido es el bicho este Qué estúpido es, tío Tú, yo, segunda, plaza principal, bebidas, ahora Parece que ya llevas la delantera Uy, qué güey Coño Iré cuando pueda No te pases, bicho Oye Te envío una foto de los camiones de propaganda de Marquesa Lamento que tengas que ver su cara Una razón más para acabar con ellos Ya me cansé de escuchar su propaganda de mierda Desde que Castillo está al centro Casi me ven Por cierto Destruye camiones y anuncios de María Vale Vale Bueno, vamos a ver Primero hay que despejarles dos guardias Por cierto No tengo munición A ver Fuera La cámara nos dará Uh, tiradores Esto está muy protegido, eh Mira Nuestro amigo está ahí subido No sé No se entera de lo que le viene encima Esos Dime que son munición Dime que esto es munición No Esto es chatarra Otro cadáver Uno y otro A ver Ahí hay un tirador Tengo blanco Bien Y hay otro allí Está muy oculto No me vean A ver Allí hay otro Pasa muy rápido No me ha dado tiempo a verlo No me vean, eh ¿Quién ha tocado la alarma, tío? Me cago en... Sí, pues no tengo munición, ¿sabes? Algún idiota de estos habrá sido Algún idiota de estos habrá sido Ahora han visto un cadáver y ha tocado la alarma Fuera ¿Dónde están? Aquí Eso ya una vez activado Yo necesito munición Mira, mira, mira Bien Bien A ver A ver a ver y yo con la pistolita, ¿sabes? aquí eso es como viene mucha gente, ¿eh? como a ver si... bien, munición necesito munición no tengo un disparo por aquí no habrá munición, ¿no? bien, poquito, si quieres que no, poquito a poquito, vamos cogiendo la soldina ahí, eso es fuera si, más o menos la puerta cerrada la gasolina, que siempre viene bien vale, manto igual carro, ¿no? no me importa esto lo puedo hacer yo solo no me importa pasa corriendo, eso es tengo una salida por aquí no sé qué están haciendo, están pegándole pepinazos a no sé qué vale, me queda un depósito de esos ya no cubres a nadie ya no se da cuenta ahí ya no cubres a nadie te vas a... bueno, esto es para acá a ver voy a subir voy a subir si si tú eres el listo ¿no? ahí va si no tengo munición también a ver el del lanzallamas. ¿Qué pasa contigo, eh? Da igual. Fuera. Te veo, te veo. Vamos a ver si hay un depósito que está por ahí. Ojalá nos lo diga esta. Oye, nada más tengo. No, con tres minutos y minas. Va a echarse a los jadizas de esto. Vamos a ver. Vale, ya te he visto. Venga. Arriba. Bien, bien, bien. Venga, vamos a lo posible que queda. Vale. Muy cóptero. Hay que derrubarlo. Fuera. Se va. Sí, vale. Venga, destruye los camiones y el anuncio de María. Mira, allí hay un anuncio de María. Fuera. Necesito munición que estoy seco. A ver. Vale. Me ha dicho que me enviaba fotos. Sí, vale. Eso ya lo sé. Ah, las cajas esas también. Vale, vale. Esas cajas las he visto en otro lado. Venga, vamos a movernos. Estaban aquí. No, es que esa no es, claro. Esta caja no es. Es esa. La roja. Eso fue por ti, Taria. Vale. Mira, allí hay otra. 95%. Por aquí. Me queda una caja. Esta. La fábrica de ron de María que no destruirá. Igual que el dinero que se robó. Eso. Ahora destroza su rostro en los anuncios y demás mierdas. Usa fuego, bajas, meados, vómitos, sangre. No importa lo que tengas. Quedaré con las armas. Quiero que María vea cómo arde. Que la maldita contemple su propia mortalidad, ¿sabes? Vale, necesito destruir. Hay más de esto, pero no me cuentan, ¿eh? Vale, no me cuentan. O sea, voy a desperdiciar munición. Necesito munición. Tengo que terminar con los carteles y los camiones. Vale. Carteles y camiones me quedan. Por aquí carteles no hay. Camiones... Mira, mira. Dime qué munición esto... No, chacarra. No vendría nada más un poco de munición, ¿eh? ¿Quién hay ahí? ¿Hay un guardia? A ver, un guardia por aquí. Ese es mi perro. Va. Fuera. Vale, y nada. Voy a aprovechar para coger gasolina, que esto con las mejoras me viene muy bien. A lo mejor de... Ajá, hay un guardia allí. Vale. Munición por aquí... No, aquí lo que hay es esto. Y aquí abajo... Medicina. A ver... A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... Pues sí, hay un guardia por ahí suelto que no sé qué está haciendo. Vamos a acabar con él. Adiós. Vale. Bueno, pues aquí... Aquí está todo. De hecho, quedan los caminos nada más, ¿no? Vale, vámonos. Vale. Mira, 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 donde hay uno. Ahí. Me falta un camión. Un camión que a ver si tengo para tumbar el camión, porque no tengo munición. De nada. Y por aquí no hay municiones de ningún tipo, ¿no? A ver si por aquí hubiera munición de algo, macho. Estoy seco, seco, ¿eh? Nada, ¿no? Bueno. A ver, ¿y ese camión de ahí no será uno de esos? ¿Camión o cartel? Lo que hay que tumbar. Mira, a ver si va a ser este cartel de aquí. Que no lo estoy viendo. Efectivamente. Vale. Vale. A ver, a hacer puñetas. Cien por cien. ¿Y vosotros que dónde venís? A ver, jabalís. Ya me hice cargo de la propaganda. Sí, carajo. Apuntamos más alto, ¿sí? Escuché que esos come mierdas pondrán otra maldita estatua de Antón en la plaza del presidente. Apuesto a que es lo único que puede poner duro. Déjamelo a mí, Dalia. ¿Sirvió, cabrón? Tienes munición, claro. Y no tengo para tumbar el helicóptero de ninguna manera. Por lo menos no tengo munición, francotirador y pistola. Así que, vámonos. Vale. Tenemos que volver, ¿a dónde? Plaza del presidente. Tengo que hacer un viaje rápido. Yo creo que aquí. Vale. Bueno, munición recargada por haber acudido a uno de los escondites. Vamos a recargar este también. Mejor así. Vale. Vamos a ir con la bomba casera. Que funciona muy bien. A ver, tenemos que movernos hasta este punto. Necesito un vehículo o algo que haya por aquí. Caballo... Lo que puedas coger. Mira, un coche, por ejemplo. Esto me va a venir muy bien. Venga, siendo conductor. Me manda por aquí. Claro, porque la carretera estará por aquí. Fuera. No entiendo la música. No entiendo la música. Uf, cómo se va esto, Dios. Estar por lo desierto. Se va a soltar aquí por la calle. me coja la glorieta en ese en ese sentido vamos ya me ha pasado ahí estoy en la estatua las balas no funcionarán voy a tener que hacerla explotar de otra forma tendrás que ser creativo guerrillero Vale, arma guardada Vamos a movernos A ver, y aquí habrá un montón de guardias, claro A ver Vale Hay que subir, ¿no? Bueno, si me puedo quitar aquel de allí, de las fuerzas especiales No sé ni quién me ha visto, tío Un escúpido que hay aquí Debo avanzar con cuidado Que pase el tanque y no me vea Muy bien, veamos Coge eso A ver Fuera Fuera Están medio ciegos Mira Van cayendo Quietos aquí De carga Se siente el tanque Fuera Y falta uno que está Por aquí Por aquí hay uno Pero no le veo No me molesta No, estos son guerrilleros de los míos Ahí Vale Te ha aparecido el idiota ¿Quién está ahí disparando? No me ha caído joder, a ver si hay algún aliado por aquí algún aliado, coño, que estabais ahí al lado venga, venga, viene, 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 bien vamos como que granada, el puñetero tanque donde esta, a ver otra vez, joder a ver algún aliado, venga, hay que moverse macho aquí me vendría muy bien el supremo, que no lo tengo vale, hacer puñetas el tanque fuera venga, tu recarga yo voy a coger munición bien vale, ahora la estatua como demonios subo ahí a ver como demonios subo a la estatua una arma pesada ah, pues hay un tanque ahí jejejeje hay un tanque ahí voy a aprovechar recarga anda uso el helicóptero para tumbarlo no, vamos a usar el tanque mejor eso eso esto funcionará esto funcionará venga adiós yo jajajaja jaja un punto de recogida vamos a ver dónde hay un punto de recogida por aquí punto de recogida para vehículos ahí está muy lejos no no quiero tonterías que se ponga por la letra me lo llevo a ver a ver vamos jajaja, lo estoy empujando ala este puesto de control claro me han pinchado la realidad es un puesto de control que no tengo controlado a correr pues ahí lo que vamos a hacer hacer el puesto de control fuera ya algún gilipollas toco la alarma no 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 oye y ahora el cartelito desde aquí fuera perfecto bueno pues otro puesto de control que hemos hecho nos hemos quitado en medio vale y nada hay que volver la próxima misión principal nos lleva hasta aquí episodio embotellado vale una misión del tal bicho este que es más tonto que que he hecho aposta bueno pues nada lo dejamos aquí amigos como siempre digo agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos mandaros un saludo ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidaros mucho y que y y y y y y